Música Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento, cala, caliente Lento y contento, cala, caliente Aprovecha que el sol está cariente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chintorro a chintorro pa' damos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No te bombar ni uno trajo de sangría Pa' que te suelte y ponga bojito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento a tu choc de coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte y ponga bojito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa